Ayúdame Señor, quien necesita la ayuda de Dios, solo Dios puede ayudarnos Y por supuesto, si Dios nos ayuda hermano Pedro, debemos de estar firmes y adelante En victoria varón, Dios ha sido fiel, así que continuamos hermano Pedrito Y le damos toda la gloria al Todopoderoso Bendición a los hermanos de Nueva York, que dicen cántenos, ayúdame Porque solo Cristo Jesús nos ayuda, nos cuida, nos protege, nos cubre con su presencia Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir Tus pasos, aunque sacan, interrumpir, mi vida, mi vida Ayúdame, avanzares, hasta llegar, donde tú estés Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir, tus pasos Aunque sacan, interrumpir, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, me No le pides ayuda al hombre, pide ayuda papá Dios Tomemos rodillas, porque solo venceremos tomando rodillas Y con ayuda papá Dios, ya nos seguirá ayudando Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos en Dios Aunque se hagan interrumpir mi familia, ayúdame Avanzate hasta llegar donde tú estés Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos en Dios Aunque se hagan interrumpir mi familia, ayúdame Alguien dice amén, ¿quién eso está viendo? Alguien dice aleluya, alguien dice gracias Padre por ayudarme Estoy con vida todavía Gracias papá Dios por ayudarme a tu pueblo Amén Dios bendiga los hermanos de San Juan Estuncalcos Nos están viendo, gracias por reportarse Espero que no solo me está visualizando, que reciba presencia de Dios Porque el Señor me ha ayudado Gracias por los consejeros, está con nosotros Dios bendiga a mi pastor, me está escuchando en su hogar Por ciertas razones, ocupación de la obra Dios le bendiga al hermano que nos está viendo allá en Miami, Florida Dios bendiga a los hermanos que están en los Estados Unidos Que papá Dios les ayude, que papá Dios les protege Pero eso sí, firmese adelante Hermanos que están en los Estados Unidos, firmese adelante Hermanos que están aquí en Guatemala, firmese adelante Hermanos que están en México, firmese adelante Y el mundo entero, firmese adelante Cantamos con todo el corazón Si señor Gracias papá